Bueno, buen día, un gusto. Un gusto compartir y en especial conocer lo que están haciendo. Porque esto es un camino. Así que ustedes están haciendo este camino. Nosotros también desde la agroecología hace mucho que lo venimos haciendo y hoy nos toca, por un lado, por suerte, por supuesto para todos, tener una dirección nacional de agroecología. Y me toca estar un poco armando esa dirección. pero yo soy uno de ustedes por lo tanto no me es tan fácil tampoco la tarea que tengo porque el estado es complejo y los que están en el estado saben lo que es que es como remar el dulce leche si la ecología es complicada sepan que un poco me metí a charlar y me dijeron contar un poco de la dirección voy a ir muy rapidito para no sacarle mucho tiempo y un poco dejar esta idea que esta es una construcción y que la tenemos que hacer entre todos y que no tenemos ni porque estemos más arriba más elementos que los que están abajo o sea en este proceso estamos todos tratando de de espalda con espalda meter a pedálogos increíble pero desde el año del 2020, del 8 de agosto se crea la dirección nacional de agroecología y eso es una visibilización de todos los que venimos trabajando ahora mi designación tardó un año o sea que hace un año que recién puedo estar en la dirección y bueno ni tarjetas pero vamos armando equipo y la cuestión como ustedes se deben dar una idea yo les voy a contar un poco más de adentro es que hay que hacer todo un trabajo interno muy fuerte a mi me llamó y construyó esta dirección Luis Basterra pero que el año pasado se fue y eso no es nada tenía un secretario porque Luis decidió que no estuviera la secretaría de agricultura familiar a mi me llama agricultura familiar querían hacer una dirección de agroecología y Luis dice no tiene que ser algo más grande tiene que ser para un cambio de paradigma por lo tanto no tiene que estar en la agricultura familiar la agricultura familiar tiene agroecología tiene que estar en alimentos y voy a alimentos que está biotecnología estamos en la discusión yo ni meto vamos a probar este algodón transgénico así que mi secretario economista dijo mira yo lo que te pido es que no le tires mierda a vosotros manejate después de construir una confianza de un año y pico en diciembre se fue y entra uno sabe quien va a entrar entra un ex diputado de Santa Fe que en diciembre sacó una ley de fomento a la agroecología dijimos buenísima todavía no podió tener una reunión en enero asumió así que pero estamos tranquilos porque dice ustedes trabajan mucho ya nos vamos a encontrar pero bueno uno está confiado ¿cuál es el objetivo de esta dirección? en consolidar el desarrollo que se está dando gradual integral articulando como decía nadie recién las diversas acciones de políticas públicas necesarias para lograr un proceso un progreso escalonado de la agroecología es complejo hacia adentro del ministerio hacia adentro de los municipios hacia adentro de instituciones no se conoce ni la agroecología y en muchos lugares dicen ¿cómo voy a hacer una ordenanza que prohíba el agroquímico se va a llenar a suyo? ¿no? todo lo conocen dale nomás bueno dale saben que veníamos trabajando veníamos trabajando hace mucho tiempo asesorando campos como ingeniero agrónomo como docente y a partir de ahí municipios que quisieron trabajar en agroecología hicimos una red nacional de municipios y comunidades que tiene más de 50 municipios que tiene en Uruguay que tiene en España un grupo y vamos avanzando hasta que la pandemia paró un poco pero le vamos a vender igual cuando pensamos en la dirección lo más importante como no sabíamos qué tiempo vamos a estar era visibilizar hay mucho mucha agroecología en el territorio pero estamos todos invisibilizados a nadie le conviene que se sepa que se puede producir de otra manera ¿no? habrán visto el cuadro habrán visto todo lo que es todo eso así que para nosotros es visibilizar por supuesto fomentar capacitar asistir ¿no? y la otra es proteger normativas en este interín nosotros hemos acompañado y ya hay más de bueno en este tiempito muchos municipios ya han hecho ordenanza de fomento ordenanza de protección tal sigo rápido nosotros pensamos en 10 líneas estratégicas para poder abarcar toda la complejidad que tiene la agroecología esas líneas que tienen en cuenta la visibilización el fomento la protección deben incluir a los productores y las productoras a los científicos y las científicas a los movimientos sociales a los facilitadores y a los consumidores eso es la tecnología como bien lo mencionaba Platino desde el principio de la tecnología y ahí nosotros consideramos que había que trabajar en generar datos que a lo mejor están pero que no están con una mirada agroecológica que ahora voy a mostrar algo visibilizar bueno hemos hecho algo dentro de poco va a salir un documental que hicimos ya veníamos haciendo documentales para la televisión alemana para la televisión francesa Canal Encuentro Autos Sustentables que por suerte eso llega mucho pero también es muy costoso lo pudimos hacer igual sin presupuesto hasta ahora no hemos tenido nunca presupuesto el auto particular así que estábamos configurados a eso así que visibilización tenemos hemos logrado eso tenemos un director de cine en la elección y bueno y eso nos permite hacer algunas cosas que van saliendo salieron unos cortitos en el mes de la geología educación tenemos un grupo pensando y articulando todo lo que tiene que ver con educación veníamos trabajando con municipios seguimos trabajando tenemos más de 60 municipios que se sumaron para fomentar la geología tenemos un plan que era un plan para hacer con provincias lo que es muy difícil el tema de manejarnos con las provincias si no manejamos con los municipios y ahora estamos dando una vuelta y vamos a hacer unos nodos regionales que voy a tratar de contar hacia el final tenemos una parte que tiene que ver con la articulación con otros ministerios muchas veces estamos obras públicas como se nos dice bueno que obras pueden favorecer a la agroecología entonces los municipios que vienen trabajando decimos bueno que se precisa y bueno estamos tratando de hacer eso tenemos una línea que tiene que ver con calidad comercialización que está Graciela acompañando el CPG venimos de varios lugares de Merlo de lugares que los municipios y las instituciones van armando esto que están haciendo ustedes algo que tiene que ver con producción agroecológica estamos haciendo todo un mapeo de normativas y quisiéramos llegar a un programa de reducción del uso agroecológico eso es como lo más difícil pero en algunos municipios estamos trabajando estas 10 líneas nosotros las vemos integradas y de a poquito se las vamos acercando a los municipios con provincias con algunas trabajamos con otras más difícil y a nivel internacional también nos ha tocado muchísimo participar como Argentina que ahora tiene una dirección nacional quizás no se ve pero nosotros hemos estado 20 días levantándonos a las 4 de la mañana para estar en las reuniones internacionales diciéndole a nuestro representante no, por ahí no y del ministerio hablando no te pases de la línea roja guarda y saben lo que era Rusia lo que era Norteamérica Brasil bueno dale nomás sigo estamos tratando de oficializar este programa que es el programa nacional de agroecología dale nomás y como les decía la primera línea de trabajo es dale entonces estamos tratando de mapear todo lo que es agroecología dale y fíjense esto es estos son datos que yo me manejo para el ministerio cuando el ministro dice hay que generar arraigo y cuando dicen vamos por la biotecnología y vamos y yo digo pero fijate una cosa le digo en el censo nacional agropecuario del 88 teníamos 75.000 establecimientos agropecuarios y al 2018 el último censo tenemos 36.000 o sea que la provincia de Buenos Aires perdió el 51% miren y este modelo que ha sido un modelo exitoso perdió en los últimos años el 41% y se quedan así como que pasó tal fíjense esto es el nivel de arrendamiento que hay altísimo y esto ya nos pone hay un 40 y pico de miren de partidos miren todo donde está la soja todo eso todo en arrendamiento eso es una distante para hacer la agroecología fíjense esto el otro día sacábamos como ministerio que estábamos muy contentos porque estamos produciendo más litros de leche como bárbaro pero como estamos de tamberos y esto está bueno para hablar con el secretario de de lechería y eso fíjense Buenos Aires tenía 3.117 tampos y ahora 1.467 se perdieron 53 tambo y miren miren la cantidad de tambo por provincia en San Luis 15 tambo estamos por inaugurar un tambo en San Luis uno más es importantísimo porque tiene 15 no estamos teniendo leche en el territorio porque el modelo de producción del tambo por donde ajusta siempre con el tambero con el precio de la leche y esto venimos de trabajarlo que no puede ser así entonces estamos estamos por armar una jornada de tampos doble propósito donde los tamberos están produciendo muy bien pero están haciendo carne están haciendo leche no están haciendo valor agregado de la leche hace mucho hace un año le dijimos no produzcamos más leche o sea produzcamos pero menos sin alimento manaseado sin todos los costos y saque y no perdamos terneros hagamos carne ¿saben cómo les va? párbaro ¿saben los tamberos los que sacan 30 litros 27 litros ¿cuántos le quedan en el bolsillo? 4 5 litros ¿saben cuántos les quedan a estos que ordeñan 10 9 más rentables y aparte la una menos porque en vez de dos ordeños estamos en un ordeño estamos promocionando el único ordeño para que la tarde quede libre para que los terneros queden con las vacas con esas cosas esa mirada de la tecnología bueno existencia de vacas no se achicaron tantas vacas ¿por qué? porque hay de nuevo una concentración están buscando eso más grande y la azucina acá esto es toda una serie de reglamentos que va haciendo la dirección que es los municipios que venimos trabajando cuáles tienen ordenanza de fomento cuáles no incentivando eso tal más bueno y acá tenemos empiezan a aparecer datos de la cantidad de productores que hacen agroecología hay muchos y aquí por provincia también la cantidad de bueno miren para el censo nacional más o menos se auto referenciaron como agroecológico todos estos establecimientos que suban 1.166.000 hectáreas y que por lo menos dicen que tienen tantas hectáreas que son 513.000 hectáreas ahí está por provincia de armas bueno acá ganadería donde está la ganadería agroecológica dale y bueno 1 de cada 50 explotaciones se dicen ser agroecológicas orgánicas o bien dinámicas dale y nosotros las mapeamos donde están y bueno y esto es lo que estamos trabajando y siguiendo dale y esto que es y bueno el anteúltimo congreso todos los trabajos científicos de Mendoza ahora estamos subiendo los de Charco mucha investigación o sea que hay productores hay investigación dale grupo de cambio rural estamos en 500 grupos de cambio rural más de 50 de ecológico hay que seguir aumentándonos bueno y esto es la red que nosotros estamos construyendo bien la red que estamos construyendo miren acá tenemos porque hace mucho los rojos son los municipios que tienen Renama que fue una construcción de municipios los amarillos son estos amarillos son los que tienen la dirección que ya estamos trabajando todos los meses nos reunimos estos amarillitos son las cátedras libres de soberanía alimentaria ahora estamos vinculándonos cada vez más con el INTA con la red de agroecología porque tiene que como decía ser una red dale y para que se pueda visibilizar el año pasado aumentamos lo que fue el mes de la agroecología que es el séptimo año que lo venimos haciendo pero juntamos a la sociedad argentina de agroecología Renama que es la que lo viene haciendo y la dirección nacional de agroecología ¿qué hicimos en ese mes? dale convocamos a quienes tenían cosas para mostrar de agroecología en 30 días se hicieron 200 eventos en 118 ciudades en 20 provincias 35 modalidad virtual 165 en forma presencial dale ahí fue donde se hicieron los eventos dale bueno ¿cuántos eventos? vi acá con los municipios que están vinculados a la dirección dale los presenciales y los que fueron por Zoom dale y bueno ¿quiénes? se van integrando 8 entidades internacionales 91 instituciones del gobierno instituciones de gobiernos provinciales 61 municipios 192 organizaciones civiles 70 participaciones universitarias y ahí vamos 22 ferias agroecológicas todos esos estuvieron en ese mes y a partir de ese mes y de todo eso ah bueno esta otra línea de educación esto hace como si en el caso de Formosa bueno ya se han creado escuelas municipales como Merro otra vez esta Formosa por resolución política tiene incorporada en la primaria en la secundaria y en los institutos agroecología y biodinámica ya hace 5 años que venimos trabajando y acá está la resolución bueno hemos hecho capacitaciones para lloranda para medio ambiente tal y demás estamos capacitando ya llevamos tres mateadas a los grupos de cambio rural para que vayan entendiendo que es esto de agroecología miren esto esto fue hace poco un mes la Universidad de La Plata la Facultad de Agronomía sacó la Tecnicatura Universitaria en Agroecología escuchen esto 3 años presencial hay que ir allá a la facultad se anotaron 370 alumnos ¿saben cuántos se anotaron en la Ingeniería Agronómica? 220 ¿qué quiere decir esto? ya estamos el vecano Santiago Saratón Mariana Maraz la Facultad con todos los chicos ¿verdad? bueno venimos haciendo experiencias en 60 municipios de 20 provincias quisiéramos llegar en este año a 100 y a 250 que sería el 10% de todos los municipios que tiene el país que tiene 2400 hicimos una guía de agroecología una guía con todo lo que habíamos recorrido para que los municipios tengan herramientas de cómo ir acercándose a la agroecología y varios han hecho ordenanzas de fomento a la agroecología ¿verdad? y todo eso nos hace siempre estar pensando en redes y entonces toda esta gente que estamos vinculados articulando todo el tiempo hace que estemos mirando en estos focos de calor estos focos de fermentos lindos de posibilidad de crecer entonces esto es lo que estamos mirando y es donde vamos a ir a cuando para desarrollar más la agroecología porque es muy importante que haya gente en el territorio que tenga ganas porque donde no hay ganas si hay tanto territorio ¿para qué vamos a ir donde no hay ganas? entonces siempre nos hemos manejado así dale una más entonces pueden ver cómo la provincia de Buenos Aires bien las tenemos identificadas como son las zonas dale y la última y bueno estamos pensando a partir de todos estos cambios que vamos teniendo y vamos aprendiendo porque la agroecología es eso es participación es flexibilidad es que nos pueden cambiar los escenarios y uno tiene que estar dispuesto lo muy durito lo que se viene el paradigma que se viene es la incertidumbre y uno tiene que manejarse también y lo vivo tiene que ver con el movimiento no con lo rígido si estoy muy rígido estoy más cerca de la muerte que de la vida y la agroecología es eso la vida entonces nosotros estamos abocándonos fuertemente a capacitación que tiene que ver en especial con los grandes grupos como Cambio Rural y todo eso ampliar la red de municipios y ahora estamos por lanzar una serie de nodos con esos grafiquitos de calor incorporando las universidades vamos a hacer un primer encuentro en Rosario con todas las productores y después vamos a seguir apoyándonos un poco en este caso en universidades desde que donde trabajamos para que haya más líneas de investigación porque eso nos da el soporte de decir esto es científico porque si no no estos son unos hippies esto entonces fortalecemos eso fortalecemos los productores para ver que se precisan y fortalecemos los municipios que vienen haciendo agroecología ahí en Rosario tenemos un municipio de Zavaya que tiene una tasa ambiental que todos los lotes que están alrededor se hace agroecología ya estamos haciendo una fábrica de bioinsumos se está montando un molino y se va a hacer una fábrica de fileos y se está muy contento y la facultad dijo vamos a trabajar con el municipio cosa que no era muy común y bueno acá algún día llegaremos como al cárcel trabajaremos bueno nada más muchísimas gracias les quería contar eso de la historia gracias gracias gracias